Eso está, estaremos bien pendientes. Bueno, un soldado puertorriqueño que sirve en ejército de los Estados Unidos, mire, venció su timidez, grabó un vídeo con una petición especial y la misma fue concedida. Por este medio invito a mi celebridad favorita, Mónica Puig, a que me acompañe a la gala anual del ejército a celebrarse el 21 de noviembre aquí en Puerto Rico. Se trata de Isaac Toyos, quien invitó a su celebrity crush a la tenista Mónica Puig a la gala anual del ejército este próximo 21 de noviembre. Su petición, mire, se volvió viral en cuestión de horas y Mónica la contestó a través de las redes. La tenista aceptó la tierna invitación y él le prometió que se lo va a disfrutar. Qué privilegio, qué bueno. Qué bueno, ¿verdad que sí? No, y qué bueno que se le dio. ¿Cuál sería tu celebrity crush, Ricardo? Puede ser dos. ¿Dos? Sí. Scarlett Johansson o Anne Hathaway. Ay, qué humilde. Casina. Son muy bonitas. Sí, y qué harías si también aceptan a una invitación. ¿Y cuál sería tu invitación? ¿Un baile también o...? Un baile y que estuviera Luis Miguel ahí cantando. Eso es romántico, eso es romántico. Me imagino que tiene que bailar salsa también, ¿verdad? No. Go, baby.